buenas tardes chavales bienvenidos al canal de toritos letal y estamos en un nuevo gameplay de call of duty black ops y vamos a ver si nos sale una partidita medianamente en condiciones tenemos novedades en el juego el día de hoy y es que han implementado el mercado negro torito en qué consiste el mercado negro bueno os voy a explicar un poquito por lo que sé no habéis visto cuando cogéis el pase de temporada de forna y de playa 11 battleground pues es más o menos lo mismo no lo que pasa que es por tiempo no hay que pagar es por tiempo por ejemplo hay una especie de gestos máscaras no que le puedes poner a los personajes y que lo vamos a poder lo vamos a poder implementar llegando un segundo llegando a cierto nivel escuchando a alguien que viene por aquí no me quiero despistar mucho hay alguien por ahí pero esto es lo mejor del juego la pistola esta te da una ventaja que lo flipas mira ahí tengo a dos enfrente ahí enfrente tengo a uno y el otro tres tengo tres por ahí bueno se van si lo pone también muy disuasorio no porque lo pone la gente ve que tú está por ahí bueno no es que vea que tú está por ahí sino que está escuchando el pitido y dice uff aquí hay gente bueno por lo dicho en vaya a poder de subir de nivel no y según el nivel que tengáis pues vaya a poder conseguir un gesto otro yo la anterior he hecho una partida que también hay ganado que seguramente la subo a mañana y me han dado un gesto de color épico vale bueno es que todavía no sé cómo ponerlo como para las cosas que dan nuevas pegatinas así es verdad que dan nuevas pegatinas y es una putada porque trabajo esta noche voy bastante avanzado en el juego tengo gente aquí a la derecha uno de los problemas que tuve una vez fue que me puse los cascos al revés y escuchaba espérate espérate no dispara hasta que no los vale pero que me puse los cascos al revés y escuchaba los disparos por la derecha y me estaban disparando por la izquierda sin que tener cuidado porque yo levanta y como yo mucho cuidadito aquí hay gente un segundito nada más a ver si están farmeando por aquí digo que están farmeando digo por todo vale digo que están farmeando por que digo lo mismo es han matado a alguien y están viendo lo que tienen en la mochila y demás mucho cuidadito hemos matado a dos quedan 48 nos está viendo seguramente el último que hemos matado vale y veis un ojito y un número uno pues es porque tenemos un espectador vale ya se ha ido ya podemos ponerlo cheto la rampa me gusta mucho la vapor la vapor la vapor es un arma muy muy fiable un segundo y con silenciado dios la en la caña a ver si no me cruzo con nadie más tío ahí está munición la icr pues eso chavales que han cambiado cositas y si os pasa como a mí no que yo por ejemplo estaba jugando una partida terminé de jugar la partida y me ponía no se puede encontrar partida no se puede encontrar partida le di para atrás a la pantalla principal y era que habían cambiado los ajustes principales del juego es porque están metiendo una actualización o un parche y le tenéis que dar para atrás se lo descarga en unos minutos y nada y a pegar tiros a matar a muerte pues hoy vamos a llamar a esto la victoria del domingo día del señor me vais a disculpar si veis un poquito el croma por ahí porque la verdad se está despegando he pedido ya un croma nuevo se está despegando me he pedido el croma key del gato espero que me ayude en los vídeos y demás muchas gracias por el apoyo que me estáis dando sobre todo a coqui ¿no? coqui que se ha suscrito al canal de twitch y cada suscripción de twitch prime por ejemplo si tenéis prime pues la suscripción de twitch prime son unos dos euros cincuenta lo que me llevo ¿no? son cinco euros y de los cinco euros dos euros cincuenta aproximadamente y mira algo ayuda algo ayuda porque nos hemos podido comprar el croma key y estamos pendientes de comprarnos la tarjeta la dos mil setenta rtx vale con ocho giga de ram de DRC que todavía no ha salido la que yo quiero no ha salido yo quiero la MSI dos mil setenta rtx gaming z creo que se llama así y voy a esperar a que salga porque es una pedazo de tarjeta y me hace falta realmente me hace falta entonces seguramente lo que haga es que mi tarjeta gráfica la done a mi hijo y la otra que es una 660 gtx no se lo que haré a ver pero seguramente también la donaré por ahí aunque no os perdáis los vídeos ni os perdáis nada no no me he dado cuenta tío con la pájara estaba hablando y demás y no me he dado cuenta estoy cerquita no estoy muy lejos ahí está bien ni tan mal eh ni tan mal como vamos quedan 25 hemos matado a 2 la vapor es una buena arma no no es una buena arma para mí yo creo que la vapor es la mejor arma de los juegos ya me lo dicen ustedes en los comentarios o como veáis pero creo que la vapor es de lo mejorcito que hay en este juego venga 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 con esto nos vamos a poder escapar de la zona azul aunque estamos no he mirado el mapa y estaba relativamente cerca pero bueno se delata su posición nos vamos a quedar por las casas del río creo que era por aquí donde estaban las casitas unas casitas que hay vale veintidós personitas quedan eh veintidós personitas del señor mucho cuidadito por aquí aquí perfecto boh que ni pintado parece que lo han hecho para mí esto es vale de 9 milímetros esto de 40 de calibre 12 de 45 de 45 calibre 12 tío calibre 12 el calibre de la es de la escopeta prácticamente todas las escopetas llevan calibre 12 vale bueno señores voy a recortar un trozo del vídeo porque nos hemos quedado mucho tiempo dentro del barco y yo creo que eso arruina un poco la experiencia de lo que es el juego y de la visión del espectador entonces voy a cortar un trozo esta arma que yo creo que la vapor es la mejor del juego le tiene muy poco recoil no es como la speed fire la speed fire tienen mucho recoil si es verdad que tiene mucha más cadencia la speed fire que la que la vapor vale en las distancias cortas es mucho mejor la speed fire pero se va mucho qué quiero decir con ello que el recoil tiene que ver pues con el balanceo del arma hacia arriba y hacia abajo mientras está disparando ve ahí hay uno la vapor es mucho más efectiva en ese caso mira por ahí han puesto algo tiene mucho menos retroceso mucho menos recoil pero si es verdad que hace mucho menos daño utiliza bala del 556 y la otra al tener tanta cadencia la cadencia es el tiempo en el que el tiempo entre bala y bala el tiempo que hay entre que disparamos una bala y otra bala esa es la cadencia hay que tenerlo muy en cuenta sobre todo las armas cortas con armas cortas me refiero a ametralladoras ligeras ametralladoras cortas muy cortitas estas ametralladoras de una mano que es como la mp9 estas armas tienen muchísima cadencia pero tiene un recoil bestial y tener un recoil bestial no es nada bueno es malo eh nosotros vamos a ir con esta arma con la vapor vamos a tratar de de irnos a lo seguro siempre cubierto una piedra lo que sea vale no tenemos armas de larga distancia quedan seis personitas vale mal situado se nos ha cerrado el círculo mira donde va uno vale no disparar nunca muy importante no disparar nunca si no estáis seguros de matarlo o si vais a delatar vuestra posición eh mucho cuidadito con con este consejo ahí hay alguien lo tenemos que matar ya eh porque me estaba buscando lo teníamos que matar porque me estaba buscando nos quedan cuatro tres personitas y yo venga me voy a poner por aquí donde está la nota no lo veo uff están disparando entre ellos eso es bueno para mi yo voy a tratar de ir al límite del círculo sin que me maten vale mira lo que es aprovechar los valles es muy bueno porque si está en una en un desnivel lo mismo él está más alto que tú y no te ves mira ahora estoy en una buena posición porque porque me está dando protección este valle no vamos a disparar porque tenemos uno a la derecha mucho cuidadito a ver si lo podemos cazar al de la derecha por aquí lo estoy escuchando quedan tres personas eh no me había dado cuenta pero quedan tres personas tenía ni puta idea que quedaban tres personas o sea dos y yo a ver si se matan entre ellos si se matan entre ellos gg eh un halcón bueno ahí está nos vamos a mover poquito a poco nos estamos posicionando muy eh mucho cuidado porque van a venir por nosotros nos curamos el otro sabe seguramente que estamos heridos siempre moviéndonos agachados para no hacer ruido mucho cuidado con esas granadas por ahí ahí va uno señor victoria gg man bueno pues nada señores un saludo esperemos que os haya gustado tío fuck off toma por el culo un saludo y hasta mañana chao